Se cae el delito de cohecho en el Barça Gate y Mundo Deportivo aprovecha para ofrecer una masterclass de cómo manipular un titular y cómo engañar a la gente a través de un clickbait realmente repugnante. Cuidado con este tipo de cosas porque las carga el diablo. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? A eso del mediodía, un rato antes de que el FC Barcelona comunicase oficialmente el despido de Xavi, vídeo que ya tenéis en el canal, por cierto, salía a la luz un nuevo capítulo dentro del Barça Gate. Un capítulo que lo que nos contaba es que se tumbaba o tumbaban el delito de cohecho que estaba puesto encima de la porta por ese tema de los pagos a Negreira. Ya lo sabéis, hace falta que hagamos un repaso de todo lo que ha ido sucediendo desde que se descubrió que el Barça le había pagado millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Y lo cierto es que ha generado bastante ruido una noticia que en realidad más o menos era esperada porque el tema del cohecho tiene más que ver con la figura de Negreira que con la figura de Joan Laporta. Primero os pongo en contexto, la noticia es muy breve, se lee muy rápido, la cojo de El Mundo que es donde suelo coger noticias del caso Negreira, del Barça Gate. La Audiencia Nacional, perdón, la Audiencia de Barcelona, tumba el delito de cohecho en el caso Negreira y exculpa a Laporta. Considera que Enrique Negreira no tenía condición de funcionario público, tal y como sostuvo el instructor. Lo firma como casi siempre Esteban Urricieta. La sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso del presidente Joan Laporta y rechaza que haya cometido un delito de cohecho en el caso Negreira. Esta decisión provoca de manera inmediata que el máximo responsable del club azulgrana deje de estar investigado por este delito. Asimismo, retira este tipo penal esgrimido por el juez Joaquín Aguirre al considerar que el exvicepresidente de los árbitros tenía categoría de funcionario público cuando cobró 8 millones del Barça durante dos décadas a cambio de asesorías ficticias. La sala ha acordado de esta manera admitir también los recursos presentados por el Barcelona, del expresidente José María Bartomeu y de los directivos, ex directivos mejor dicho, Oscar Grau y Albert Solé. Y retira este delito pocos días después de que hiciera lo propio con el delito de blanqueo de capitales que también advirtió el instructor. A partir de este momento la investigación continúa contra el resto de los investigados entre los que se encuentran los expresidentes Azul Granas, Bartomeu y Sandro Rosel por otros delitos entre los que se encuentra el de corrupción deportiva, que es básicamente la madre del cordero. El tema de la corrupción deportiva que es lo que podría hundir al fútbol club Barcelona. Esto es bastante sencillo de entender, incluso para alguien ignorante como yo en temas de derecho, delito de cohecho tiene que ver con la figura pública o funcionario, se podría llamar, que se consideraba o el juez Aguirre consideraba a Negreira como tal. Bueno, pues han desestimado eso, no lo consideraron un funcionario, no lo consideraban una figura pública, ni siquiera cuando formaba parte de la Real Federación Española de Cohecho de Fútbol. Entonces el delito del cohecho, el delito de soborno básicamente, pues ha quedado tumbado. Es otro delito que tumban junto al del blanqueo de capitales, pero se sigue manteniendo la pista cerca de la corrupción deportiva. Ese delito sigue encima de la mesa, ese todavía no lo ha tumbado nadie, que es, repito, el delito que como tal puede llevar al fútbol club Barcelona a un escenario bastante perjudicial para sus intereses. Este es un triunfo de la porta, el de esta noticia, sí, claro que es un triunfo de la porta. La porta queda apartado de un proceso en el que estaba imputado por un delito de cohecho, en ese sentido puede respirar tranquilo, pero el fútbol club Barcelona como tal sigue todavía en el alambre, porque, repito, la corrupción deportiva es un tema que no se ha resuelto todavía, que no han podido tumbar y que se sigue investigando, se seguirá investigando y seguiremos teniendo episodios al respecto. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es coger esta noticia, que repito, la del cohecho, es buena para la porta, pero tampoco tiene un impacto muy directo en el fútbol club Barcelona y transformarla de tal manera que el lector pueda entender que el Barcelona ya está exculpado de cualquier tipo de historia en el mayor escándalo de la historia del deporte, valga la redundancia. Esto lo vais a entender muy rápidamente porque os voy a dejar el tuit, que encima ya tiene notita de comunidad, por lo que he visto, de mundo deportivo. Dice el tuit, la audiencia da la razón al Barça y anula su imputación en el caso Negrera. Evidentemente esto es una manipulación flagrante, está faltando a la verdad y es muy, muy, muy peligroso, que luego entramos en lo de siempre. Tanta culpa tiene Mundo Deportivo, bueno, tanta culpa Mundo Deportivo como el lector no, porque el lector no tiene culpa de nada, pero quiero que me entendáis, ¿no? Tiene mucha culpa Mundo Deportivo, pero luego, y esto lo llevo repitiendo últimamente mucho, hay que leerse las noticias para darse cuenta de que aquí Mundo Deportivo está mintiendo, porque la audiencia no ha anulado la imputación en el caso Negrera, no le ha dado la razón al Barça, no, no, lo que ha anulado es el delito de cohecho, es lo único que ha hecho la audiencia de Barcelona en el día de hoy. Claro, tú lees este artículo, esta noticia, este titular y te piensas que aquí se ha acabado el caso Negrera. Por supuesto hay una nota de comunidad puesta por Twitter, el titular es incompleto y lleva a una malinterpretación. La audiencia de Barcelona ha desestimado la investigación del cohecho al considerar que Negrera no era funcionario público, la investigación por corrupción deportiva sigue adelante y por tanto el Barcelona sigue imputado. Es que fíjate la diferencia, el titular de un medio de comunicación de tirada nacional te dice que el Barcelona, poco menos que ya sale ileso del caso Negrera, que le han derribado ese delito que había tal, lo cierto es que no. Lo cierto es que lo que ha salido del caso es lo del cohecho. Ya no va a existir la sombra del cohecho, pero la corrupción deportiva sigue todavía, como os he dicho antes, encima de la mesa. Claro, yo he pinchado porque es mi obligación dentro del tuit, es decir, yo veo el tuit y pincho a ver qué es lo que le cuentan a la gente desde la propia web de Mundo Deportivo. Es en plan, a ver si es solo lo que han hecho en Twitter para intentar captar la atención de la gente, pero luego tienen cierta dignidad, cierta decencia a la hora de redactar un artículo. Bueno, pues aquí tenéis lo que ha puesto Mundo Deportivo. Comunicado del Barça tras la alumnación de su imputación en el caso Negrera. Este titular también es faltar a la verdad o, si lo queréis ver de otra manera, contar una verdad a medias, que es la peor de las mentiras o, si lo queréis ver de una tercera manera, una manipulación bestial de lo que en realidad ha estado sucediendo durante la mañana. Y dice, la audiencia de Barcelona revocó la decisión del juez del caso Negrera de imputar un delito de cohecho al FC Barcelona y a los directivos investigados por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El club azulgrana hizo un comunicado mostrando su satisfacción con la resolución judicial y esperan poder acreditar la absoluta inocencia de la entidad. Este ejercicio periodístico de Mundo Deportivo es gravísimo porque en el titular te da a entender que el Barça, repito, está exculpado de todos los males, que sale indemne de toda esta situación y ya luego abajo, cuando tú ya has tenido que pinchar en el artículo, es cuando te explican que lo que han tumbado es el delito de cohecho, que lo que han tumbado es el delito en el que se acusaba a Joan Laporta de sobornar a un funcionario público. A mí me parece una vergüenza, yo entiendo que Twitter Barça haga ruido, celebre y tal, evidentemente en las redes sociales hay todo tipo de perfiles y a mí no me parece mal que Twitter Barça coja y diga, mira, pues ya está, tomar por saco. Delito de cohecho fuera, esto cada vez está mal, lo que queráis, pero un medio de comunicación y más en un tema judicial tiene que ser mucho más serio, tiene que ser mucho más estricto y tiene que ser bastante más recto a la hora de abordarlo y a la hora de informar sobre ello. No te pido que Mundo Deportivo sea un teletipo de la Agencia F, porque bueno, precisamente la Agencia F está para eso, marca blanca, tiene que informar y punto. Entiendo que Mundo Deportivo hasta cierto punto tenga que editorializar una información, aunque sea una información sobre un proceso judicial, pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta es manipular, engañar a la gente, hay que decirlo así, engañar a la gente haciéndole creer que el Barcelona se ha librado de cualquier mal o de cualquier pena en el mayor escándalo de la historia del deporte. No, de lo que se ha librado es de que los vayan a empapelar por un delito de cohecho y de lo que se libraron anteriormente es de que, al menos de momento, los pusieran a empapelar por un delito de blanqueo de capitales. Pero el de la corrupción deportiva, que es el más duro de todos y es el que sí podría hacer mucho daño al Barça, ese sigue encima de la mesa. Queridos amigos de Mundo Deportivo, contadle la verdad a la gente que luego pasa lo que pasa. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente.